Y bueno, falleció Silvia Pinal, ya estarás contenta de la micha, de la micha asquerosa, tú que tanto estuviste hablando mal de Silvia Pinal, deseándole la muerte, anticipando cosas como si tú fueras Dios, haciendo como si tú decidieras quién vive y quién no, solamente hablando de una forma fría, qué horrible persona eres, Adela Micha, y bueno, deja sin palabras a toda la gente, y bueno, ya estarás muy contenta, pero recuerda de la micha que todo se regresa, no vas a estar tranquila, porque hay justicia divina por todo lo que haces, en contra de México, en contra de los mexicanos, y sobre todo en contra de Silvia Pinal, como te dije, eres una mala persona, y solamente estás como buitre, viendo a ver qué sacas, Adela Micha, asquerosa. Nótese que acaba de fallecer Silvia Pinal, y Adela Micha, luego, luego, corriendo, fue a publicar cosas de ella, a tratar de monetizar, a sacar dinero, a querer sacar dinero, como buitre que es ella, ¿no? Ya tenía preparado todo eso, a pesar de que Alejandra Guzmán, le mentó la madre a Adela Micha, por haberle faltado el respeto a su mamá, la diva Silvia Pinal. No apoyen a Adela Micha, porque es una mala persona, no tiene escrúpulos, y bueno, hasta la misma maca ya dijo la calaña de persona que es Adela Micha. Adela Micha. Adela Micha. Adela Micha.